El objetivo es perseguir a los grandes contrabandistas y desarticular las grandes redes del contrabando. Esta ley que acaba de aprobar en el Congreso para nada toca a los pequeños comerciantes que obran dentro de la legalidad. Estas palabras parecen no convencer a los pequeños comerciantes del centro de Medellín quienes sienten que la nueva ley anticontrabando persigue a las personas equivocadas. La verdad es que aquí lo que hay que decir es que el 90% del contrabando que entra a nuestro país es contrabando técnico que solo lo pueden hacer las grandes multinacionales y los que tienen mucho poder económico y lo demás es apenas superficial, insuficiente. Adicionalmente los comerciantes señalaron que la ley tiene impedimentos administrativos pero les permite competir de forma igualitaria con las grandes superficies. En el Congreso de la República se definió que los celulares no tenían IVA y el ADIAN con su barrera administrativa determinó que sí tenía IVA. Hecho que demuestra un poco como la falta de condiciones para que el pequeño comerciante tenga la posibilidad de estar en competencia con las grandes superficies. Para el gobierno nacional el contrabando le costó al país en 2013 unos 6 mil millones de dólares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!